Y un privado de su libertad fue asesinado a la mañana de este viernes en la penitenciaría del litoral. Otras seis personas resultaron heridas y rinden su versión de los hechos ante la Fiscalía de Guayas. El reloj marcaba las 11 de la mañana. Varias personas deseaban visitar a sus familiares dentro de la penitenciaría del litoral. De repente, varios estruendos alarmaron a los civiles y custodios dentro del centro de reclusión. Dicen todos los guías, los policías, salgan, salgan que hay muertos heridos en la peli. Esa es la pena, se escuchó hasta el CDP. Ya cuando salimos, cuando ya estábamos acá, que los guías no estaban dando la cédula, se escuchó más. Quienes fueron evacuados encontraron a decenas de personas preocupadas por sus parientes. La confusión y la desesperación eran el factor común reinante. Mi esposo estaba en el 9 bajo, lo cogieron en el patio y le dispararon. Tengo entendido que el director había recibido plata, el director. No tiene problema con nadie, no sé por qué con él se le encarnizaron. Los minutos transcurrían. Entre el constante ir y venir de ambulancias y vehículos policiales, la hipótesis de un nuevo asesinato tras las rejas comenzaba a fortalecerse. Al llegar la tarde, ingresamos a la sala de espera del centro de rehabilitación, donde su director dio la versión oficial de lo sucedido. Dentro del pabellón 9 se produjo una riña entre PPLs de la planta alta y la planta baja. Esta riña dejó como resultado el fallecimiento de una persona privada de libertad. El fallecido fue identificado como Andrés Mauricio Jordán Veloz, alias Patolín, quien habría recibido varios impactos de bala en la cabeza. Otro reo, Luis Alberto E., resultó herido tras esta riña. Los involucrados en este hecho fueron llevados ante la Fiscalía para las respectivas investigaciones. Jorge Apolinario Briones, Noticiero 1.